¡Hola mis amores! ¿Qué tal? Soy Wilmer Dejan, y aquí ayudándote a encontrar tu mazo ideal en Clash Royale. ¡Por fin! Continuando con los mejores mazos para cada arena de Clash Royale del 2024. ¡Sí! Y estamos en la arena número 14, que lleva por nombre Pico Sereno, que requiere un total de 4600 trofeos, en donde vas a desbloquear al paquete real, al golem de elixir, la furia, la excavadora de duentes, el verdugo, la bloca nocturna y el leñador. Así es que antes de pasar a los mazos, no olvides estar suscrito con la campanita activada para que no te pierdas ninguno de mis videos con buenos mazos, y también échate una vuelta por la descripción, que ahí estarán los enlaces de los mazos para que los copees directamente en el juego. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Más o menos como un minero, tiene la misma función de poder ponerse en el lugar que tú quieras de la arena, pero van a empezar a salir duendes. Además, llevaremos a la lanzafuegos, a la valquiria, a ese espíritu de fuego, a los esqueletos de uno, a la estructura de la torre tesla, la bola de nieve y el tronco. Pero ahora sí, ¿cómo vamos a defender? Pues miren, por tierra tenemos a la valquiria, que tiene bastante vida, que no va a poder estar defendiendo. También tenemos a los larris para distraer. Y por el aire tenemos a la torre tesla, porque pega al aire también, y sobre todo a esa lanzafuegos. Otra cosa es que para desviar a todas las unidades, para que no se vayan a nuestra torre, tenemos a la tesla para poder desviarlas hacia el centro de la arena, para evitar que no nos hagan daño a nuestra torre, y por ende, defender las tropas mientras estén con esta estructura distraídas. Pero ahora sí, nosotros, para atacar, ¿cómo es que le vamos a hacer? Pues miren, muy sencillo, tú puedes estar tirando esa excavadora de duendes como si fueran mineros, tíralos a las torres y van a ir haciendo daño poco a poco esa excavadora, y luego van a ir saliendo los dueños, a dos duendes, perdón, a empezar a hacerle daño a la torre. Pero más bien, ¿cómo es la magia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la manera correcta de atacar? Pues miren, tú, al soltar esa excavadora de duendes, tú enseguida tírale ese espíritu de fuego. De ese modo, vas a incitar, vas a obligar a tu enemigo a gastar más elixir, y si no, ese espíritu de fuego va a hacer más daño a la torre. Pero en sí, el momento clave, tú, cada vez que tires esa excavadora de duendes hacia la torre del enemigo, cálculale más o menos que justo antes de que destruyan a la excavadora, esa bola de nieve, tú la vayas a tirar ahí justo a la excavadora de duendes, porque si está una unidad destruyendo a la excavadora, vas a hacer que con la onda de expansión de la bola de nieve se haga hacia un lado y los duendes que salgan de la excavadora al destruirse se vayan hacia la torre y empiecen a hacer daño. Esa es la clave, utilizar la excavadora y esa bola de nieve para despejar el camino y que los duendes que salgan de esa excavadora al destruirse le hagan daño a la torre. Y tú súmale a que vas a estar tirando esa lanzafuegos para ir haciendo daño poco a poco a la torre del enemigo. Cuando tú una unidad venga hacia nosotros, tú le tires la lanzafuegos ahí en el puente para que el daño de esa alplicadora empiece a hacerle daño a la torre del enemigo. Y si este es el primero, pasamos al segundo mazo. Paso número 2 y para continuar tenemos un mazo psicómodo de cementerio acompañado con ese bebe dragón, ese mago de hielo, esa torre bombardera, ese caballero, las flechas veneno y ese barril de bárbaros. Pero ¿cómo vamos a defender? Pues mire, tenemos la estructura de la torre bombardera que hace daño en área y que al destruir suelta una bomba que hace bastante daño que nos va a permitir estar desviando a todas las unidades para que no vayan a nuestra torre. Para las tropas terrestres tenemos para detener, tenemos a ese caballero para poder frenar a las tropas y además a ese mago de hielo y a ese bebe dragón que hacen daño tanto a tierra como por aire que le van a beneficiar todavía más en la defensa. Pero también tenemos tres hechizos, tenemos el barril de bárbaros para eliminar unidades pequeñas, las flechas, unidades pequeñas pero también aéreas y ese veneno pero unidades un poco con mayor vida como mosqueteras por ejemplo. Pero ahora sí, ¿cómo vamos a atacar? Pues miren, lo que tenemos que hacer es fácil y sencillamente estirar esos cementerios pero lo tenemos que cubrir con una de nuestras cartas, ya sea un bebe dragón, un caballero o un barril de bárbaros, o el barbarito que será del barril. Pues el punto es hacer que nuestra torre se distraiga con una de nuestras unidades mientras que el cementerio esté invocando esqueletos y esa es la manera. Pero si el rival llega a tirar algunas arqueras, alguna princesa o algunas lanzafuegos pues ahí entran tus hechizos, gástate un veneno, gástate unas flechas para eliminar esa porquería de las tropas del enemigo para permitir que nuestro cementerio empiece a generar más esqueletos y tumben la torre. Pero bueno, ¿cómo vamos a estar atacando en sí? Ya les dije, pero lo recomendable es tirar un caballero desde atrás vamos a dejarlo que vaya avanzando para posteriormente soltarle un bebé dragón ya con esas cartas y ya con 10 elixir soltamos el cementerio y enseguida soltamos a ese veneno. Traten de tirar siempre a ese cementerio con ese veneno ya en elixir por 2 para ir generando más daño y hacerle, sobre todo, quitarle esas unidades al enemigo que nos esté defendiendo nuestro cementerio y de ese modo es como vamos a estar atacando. Cementerio con veneno y que ese cementerio esté cubierto o que la torre esté distraída con una de nuestras cartas con más vida para permitir que esos esqueletos hagan daño a la torre. Así es que esa es vio el segundo, pasamos al tercer y último mazo. Mazo, número 3 y para finalizar tenemos un maravilloso mazo de golem, así es un beso pesado. Vamos a tener que acompañarlo con esa bruja nocturna, con ese mini peca, esa lanzafuegos, esos murcilaguillos, el rayo de las flechas y esa lápida. Pero ¿cómo vamos a defender? Es la pregunta. Pues tenemos esa lápida, como ya les dije anteriormente, para desviar a las tropas enemigas, perdón, se me lengua la traba, para desviar a las tropas del enemigo y sobre todo para distraerlas con esos esqueletos que van a estar saliendo. ¿Qué es lo que me gusta de esta lápida que distrae con esos esqueletos? Y sobre todo con ese mini peca para quitarle la vida a la mayoría de las tropas terrestres que tenga demasiada como gigantes montapuercos, entre otras. Además tenemos a la bruja nocturna que también pega a las tropas terrestres e invocas en murcilaguillos que nos permiten defender a las tropas aéreas. Y además tenemos a los murcilaguillos por separado y sobre todo a esa lanzafuegos que nos van a permitir estar defendiendo a las tropas aéreas. ¿Pero cómo vamos a atacar ahora sí? Pues miren, es muy sencillo. Ustedes lo que tienen que hacer es tirar ese golem desde atrás y cuando vaya avanzando vamos a tirar después a la bruja nocturna para que de ese modo el golem esté tanqueando a nuestra bruja nocturna mientras esté invocando murcilaguillos todo el rato y posteriormente podemos gastar ya sea ese rayo para poder destruir a la estructura que llega a tirar el enemigo y de paso nos llevamos a una unidad que esté por ahí de por medio y le pegamos también a la torre del enemigo. Esa es la manera que vamos a estar atacando pero claro que obviamente vamos a estar acumulando más elixir y más si es en un elixir por dos o quizás por tres que nosotros tenemos que aumentar más nuestro combo. ¿Cómo? Pues miren, una vez que ya repitamos lo mismo de que tiramos el golem desde atrás, tiramos la bruja nocturna podemos acompañar también a ese mazo y perdón, a ese combo con un mini peca o apoyarlos con una lanzafuegos desde atrás de todo para que esté apoyando más en el ataque y de ese modo cuando ya estemos atacando gastamos nuestras flechas para eliminar a unidades pequeñas o alguna pinza esa o lanzafuegos que nos esté molestando y sobre todo también gastar a ese rayo para destruir la torre y sobre todo, perdón, la estructura para que no nos desvíe todo nuestro combo y de ese modo todas nuestras tropas vayan directo hacia la torre del enemigo ese golem, mini peca, murcilaguillos, bruja nocturna y sobre todo esa lanzafuegos para poder ganar la partida y esa es la manera que vamos a estar atacando golem y atrás todas las tropas utilizando nuestros hechizos de la mejor manera posible así es que este ha sido el tercer y último mazo y bueno mis amores estos han sido los mejores mazos para la arena número 14 si a ti te gustaron y si sobre todo te funcionaron no olvides dejarme un bonito like y también te recuerdo que puedes estar suscrito pero si no lo quieres estar puedes ayudarme a compartir este video con todos tus amigos para que se enteren de estos buenos mazos así es que nada chicos esto sería todo pero no me voy sin antes recordarles que me saludan a su hermana y que el público quiere elixir